Durante la Jornada de la Agricultura y la Alimentación Saludable, la FAO dialogó con diferentes instituciones públicas y organizaciones de los territorios rurales. La intención fue posicionar la importancia de transformar los sistemas agroalimentarios para que sean inclusivos, sostenibles y orientados a asegurar una alimentación saludable a todas las personas y el trabajo que la organización ha venido realizando en apoyo a la Agenda Nacional, todo esto en el marco del 75 aniversario de la FAO. El peso de la agricultura familiar en los sistemas agroalimentarios tiene su claro reconocimiento en la política pública, y esto queda plasmado en el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030, lanzado durante esta jornada. En la construcción del plan, la FAO lideró procesos de articulación y diálogo entre 11 instituciones del sector agropecuario, la Red Costarricense de Agricultura Familiar, en conjunto con el programa Mesoamérica Sin Hambre, una iniciativa conjunta con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid. La FAO nos ha apoyado muchísimo desde la parte de la construcción del modelo de agricultura familiar, hemos tenido personeros de la FAO trabajando junto con los funcionarios del Ministerio de Agricultura, entendiendo cuál es la dinámica de la agricultura familiar en el país. En esa dirección que llevó la FAO también junto con nosotros, nos permitió poner en el escenario internacional las condiciones de la agricultura costarricense. El papel del Parlamento y los gobiernos locales también son claves para avanzar en sistemas agroalimentarios sostenibles y seguros. Como parte de esta jornada, la FAO, en conjunto con el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, generó un enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos con expositores internacionales. Es sumamente importante la labor que viene haciendo la FAO en la incidencia sobre lo que es la seguridad alimentaria inclusiva, sostenible y evidentemente saludable en este momento de crisis económica y de salud. Quisiéramos agradecer a la FAO en su 75 aniversario el poder trabajar con nosotros, hacer varias sinergias que nos han ayudado a hacer que nuestros vecinos puedan tener esa seguridad alimentaria y esa nutrición que todos nos merecemos en nuestro país. Actualmente, la representación de la FAO en Costa Rica promueve el empoderamiento y el aporte de las mujeres al desarrollo rural de Costa Rica y la región. El testimonio de tres mujeres representantes de las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes con autoridades del gobierno, puso en la agenda de la jornada un diálogo necesario para seguir abordando los retos y visiones de estas mujeres por el desarrollo. Los trabajos aquí son de agricultura, de pesca, de chapias, de construcciones, entonces a la mujer se le dificulta mucho y económicamente se ve un poco maltratada y disminuida la labor y lo económico para su hogar. Como organización que nos hemos constituido para trabajar con mujeres de la comunidad, mujeres indígenas de la comunidad y la región, nuestro trabajo se ha enfocado hace cinco años en lo que tiene que ver con la parte económica de las mujeres. Las mujeres rurales tenemos que tratar de irnos adaptando a esto como parte de la base que necesitamos también es un derecho a fortalecer estos espacios de tecnología para las mujeres rurales. Otra manera de estar presente la FAO en el país es por medio del rediseño y la construcción de las guías alimentarias basadas en alimentos, GABAs, como herramientas esenciales para el avance de sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos en el contexto de la pandemia. Agradezco a la FAO este acompañamiento a las diferentes instituciones porque solo con la participación de todos los sectores vamos a poder lograr tener unas guías alimentarias que realmente beneficien a la población. La FAO logró, a través de la jornada, visibilizar el impacto de las acciones de la sociedad civil en la creación de sistemas agroalimentarios seguros y sostenibles. Desde la cotidianidad y la diversidad, niñas y niños, mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes son agentes de cambio para combatir el hambre y la malnutrición.